Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de alesistimia, personas que no manifiestan ningún estado emocional, tanto de tristeza, de coraje, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son incapaces de qué? De manifestar un sentimiento. Y estábamos en los síntomas y uno de los síntomas es la imaginación limitada. O sea, que estas personas hay algunas veces que quisiera por lo menos, nosotros mayormente nos vamos en el rango de las parejas cuando hay una persona que dice este no se inventa nada o esta no se inventa nada, porque tienen dificultad, tienen esa limitación de hacer algo, o sea, de tener algo ingenioso, de hacer algo para, en beneficio de esa persona y también del entorno, ¿verdad? También son quejas físicas. Se quejan mucho. Se quejan mucho, se quejan mucho, 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 pero no hacen nada. Tienen una falta de buscar el disfrute y buscar el placer. Estas personas viven, yo creo que a veces, ¿verdad? Podría decirse y muchas personas podrían pensar que viven por vivir. Por vivir, por vivir. Porque como no ven que disfrutan nada, estas personas pueden ir a una actividad donde todo el mundo esté contento, todo el mundo esté divirtiéndose y ustedes lo van a ver a ellos quizás posiblemente en una esquina sin ningún tipo de expresión de nada. También la postura y las expresiones faciales rígidas, esas que son gruñones. Esas personas padecen mucho. Yo conozco unas así. ¿Tú conoces algún? Pero no tienes alexitimia. Ah, ¿soy yo? No, mi amor, no, si tú no eres así. Ah, no, porque como me dijiste, pero no tienes alexitimia. No, no eres tú. No, sí, eres tú. Yo lo digo. Yo lo digo y los televidentes lo saben. Y hay una televidente que me dice que no moleste más a mi marido. Eso sí, te llamaron la atención. Me llamaron la atención. Ay, santo. Así que tienes que portarte bien. Vamos a ver. Estas personas que tienen la alexitimia tienen una fuerte implicación en muchas enfermedades mentales y en el desarrollo de la personalidad. Pero realmente es algo a lo que no debemos de tener mucho miedo. No debemos de temer a esto porque hay maneras de poder aprender. Y fortalecer la capacidad. A fortalecer las capacidades a través de una buena psicoterapia. Exacto. Por eso les pedimos y les decimos que nos pueden enviar su mensaje de texto. Si está pasando por esta situación. O para consulta. O consulta o conoce a alguien verdaderamente que esté pasando por este trastorno, pues nos puede enviar su mensaje de texto al 787-604-4831 o al 787-772-9315. Vamos a ver cuáles son las causas. No, las causas. De la alexitimia. Las causas. Miren ahí. Así mismo es la expresión física de estas personas que tienen alexitimia. Hay diferentes casos de alexitimia y es probable que tengan diferentes causas. Las posibilidades incluyen que pueden ser rasgos hereditarios. Hereditarios. Rasgos hereditarios que vienen dentro de los genes. Anormalidades genéticas. Anormalidades genéticas. Desarrollo neuronal perturbado. Alguna lesión cerebral. O algún trauma psíquico. O sea, esto está también asociado a los estados de estrés postraumático. ¿Verdad? Está, puede estar esto también asociado. Y otros, la de desarrollar la alexitimia en forma, en la parte psicológica, como una medida de defensa. Mecanismo de defensa. Contra el estrés. Exacto. Por eso, ¿verdad? Una persona que haya pasado un trauma y tenga estrés postraumático, puede entrar en alexitimia como un mecanismo de defensa. Personas que han vivido algún tipo de situaciones fuertes, pues también pueden crear este mecanismo de defensa a través de la alexitimia. Para, en una forma entonces, para protegerse. Para protegerse. Para protegerse. Y es que en ese momento, cuando se tiene este estrés postraumático, la mente simplemente cierra todas las vías para procesar emociones. Y entonces, el resultado es que entonces la persona está completamente carente de emociones. O sea, que es un mecanismo de defensa no solamente de uno, sino del mismo sistema. Del mismo sistema. Crea automáticamente, cierra todo, cierra todas las ventanas, todas las grietas que hay, para evitar que puedas tener algún tipo de emoción. Y este tipo, específicamente este tipo de alexitimia, cuando es por trastorno, ¿verdad? Algún trastorno psicológico, pues generalmente es reversible a través de la psicoterapia. Y por eso es importante, ¿verdad?, el que entiendan de que, por lo menos esta, cuando se trata por un caso de esta índole, es reversible. Y se puede volver nuevamente a entrar dentro de lo que es la norma. Claro. En el otro caso, cuando es por situaciones genéticas, pues ya hay completamente diferentes. Y hay que referir. Ahí entonces ya tendría que referirse a un neurólogo, para que pueda trabajar adecuadamente con ellos. Eso es así, eso es así. O sea, que no todo, no todo es malo. Por lo menos no todo es malo. Y podemos realmente buscar soluciones a este trastorno, a este trastorno. Vamos a los datos importantes, que eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Pues mira, vamos a estos datos importantes. Vamos a los datos. Dice que, estos datos importantes, dice que el 10% de la población sufre algún grado de alexitimia. O sea, el 10% de la población, y si tú te pones a ver un 10% de la población, es bastante, bastante alto. Y yo sé por qué estás interesada en esto. Yo sé por qué quieres ver los datos. Dice que el 8% de este trastorno lo tienen los hombres. Lo otro que dice, que es lo que a ti te gusta, por lo que te estás riendo, es que solamente el 2% de las mujeres sufre de este trastorno. Ah, muy bien. Las mujeres a la lucha. Pero se preguntarán por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice los estudios, dice este estudio, que el 2% de las mujeres es la que sufre este trastorno, porque las mujeres tienen la facilidad de los dos hemisferios conectados en el. Exacto. Y por eso a ellas se les hace más difícil entrar en la alexitimia. Por eso es que en la corteza están los dos hemisferios conectados. Sí, porque según los estudios dicen que el hombre, lo único que trabaja, tiene la capacidad para utilizar los dos hemisferios, pero solamente utiliza uno. Nosotras, las mujeres, trabajamos con los dos hemisferios. Y por eso es que es bajo la población. Así que yo estoy exenta. Tú, yo espero que tú no caigas en esto. Bueno, uno nunca sabe. Vamos a ver qué es lo que. El 30% de las personas que sufren enfermedades psicológicas tienen como condiciones asociadas a la alexitimia. Y cuando habla de enfermedades psicológicas, pues aquí se habla de problemas de bipolaridad, esquizofrenia y otros tipos de condiciones, ¿verdad? De enfermedades psicológicas que existen, también incluida el trastorno de personalidad. Están ahí dentro, son un 30%. Y el 85% de los pacientes de este trastorno son pacientes autistas que presentan a la alexitimia y eso lo podemos ver, ¿verdad? Con pacientes así. El familiar, nos tenemos un familiar así y realmente no muestra ningún tipo. No, él no muestra ningún... Y ahí, ¿verdad? Teníamos la fuente de dónde sale, ¿verdad? Esta información de Douglas Pelufo Hoyos, psicólogo clínico. Esto es la revista Cinco Sentidos, Sura, edición número 93. Así que yo, nosotras estamos salvas. Las damas estamos salvas, ¿verdad? Sí. Sí. Lo dice con esa pena. Sí. Todos los expertos, dicen los expertos, ¿verdad?, en esta materia, que además de todo esto, ¿verdad?, que hemos citado sobre estos datos importantes, ellos dicen que clasifican básicamente esta enfermedad en dos clases fundamentales. Así, por un lado, estaría la primaria, que es aquella que tiene su origen en una cuestión biológica, por lo que aparece como consecuencia de un defecto o deficiencia neurobiológica, que como dijimos, ¿verdad?, es fruto hereditario, y lo otro, que es la que encontramos la secundaria, que es la que surge a partir de diferentes situaciones traumáticas que podríamos vivir en la vida. O sea, que hay dos tipos, está clasificado en primaria y secundaria. Sí. Piensen bien que el 85%, como los datos que reflejaron esa estadística, son mayormente los autistas. Los autistas, por lo regular, pues, no manifiestan cuestiones de alegría, de tristeza. ¿Por qué? Porque no, no, esa es parte de los síntomas de un, de la condición de unos niños, de los niños autistas. Esto, y déjeme decirle una cosa, este, es bien triste, bien triste, y si usted tiene alguna persona así, no es venir ahora y decirle, mira, eso es lo que tú tienes. O sea, y sobre la persona, vamos a trabajar responsablemente, vamos a trabajar de una forma que, que en la cual la persona pueda en sí entender cuál es su situación y qué es lo que realmente, lo, lo, cuáles son las ayudas, porque las ayudas existen. O sea, no, no podemos en sí, este, decir, no, pues, él es así, déjalo así. Tenemos que ser bien responsables, tenemos que ser bien, bien responsables. ¿Ok? Así que nada, ya mismo regresamos aquí en mi otra mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!